En 10 minutos, las noticias del momento en 10 minutos. No es difícil tomar decisiones cuando sabes cuáles son tus valores. Esta es una frase de Roy Disney. Y como toda historia tiene sus propias historias, la de este lunes 4 de diciembre de 2023, 30 años después de la muerte de Pablo Escobar, tiene que ver con lo siguiente. En 1993, cuando vimos la noticia en primicia en el RCN Radio de la muerte de Pablo Escobar, Juan Gosaín, director en ese entonces de Radio Sucesos, llegó al máster unos minutos después de haber emitido la primera información. Así es, Jorge. Me acuerdo que Juan Gosaín le preguntó muchas veces que si la noticia era cierta, que porque estaba seguro, de que había muerto, que si usted tenía certeza de lo que estaba diciendo, en fin. ¿Y usted qué le dijo, Jorge Eusebio? Pues, Berenice y Javier, lo que tenía que ser, que estábamos completamente convencidos de la noticia, pero no niego que siempre me quedé con la incertidumbre de por qué esa serie de preguntas. Y en una entrevista que Berenice y quien les habla hicimos con él en Cartagena, se lo preguntamos. Y su respuesta fue, para nosotros, una verdadera cátedra de periodismo. Le voy a decir por qué, y es buenísimo que hablemos de ese tema, sobre todo, si algún día usted puede utilizar esa clase de episodios, en materia educativa, en materia académica, con las universidades, los estudiantes de periodismo. Lo que venía ocurriendo, antes de ese día, en relación con Escobar, era prácticamente un desafío al periodismo. Escobar empezó por desafiar a las autoridades, desafió a la sociedad. Terminó desafiando al periodismo porque Escobar, en la astucia con que hacía todos sus crímenes y todas sus actividades, se inventó una manera de sacar, probablemente lo aprendió en el Congreso, lidiando con los periodistas en el Congreso cuando fue representante a la Cámara. Escobar, aprendió a manipular a la prensa. Me acuerdo el día de la fuga de Escobar. ¿Sabe lo que hizo? No olvidar eso. El día de la fuga de Escobar, de la cárcel de la catedral. Escobar hablaba por radio. Nosotros en RCN intentamos localizarlo. Y por fortuna no pudimos. Pero bueno, ¿y por qué está en otras emisoras, en otras cadenas? No pudimos. Y Escobar diciendo, tiene usted ocho y cuarto de la mañana, siete y media, diciendo por radio. De manera que le decimos al gobierno nacional, al presidente César Gaviria, que o se resuelve este problema que tenemos aquí del maltrato, etcétera, o nos vamos. Eso fue lo que se acordó con el gobierno. Y llevaba una hora en eso. Y nosotros, bueno, cuando me entero de que Escobar se había fugado mucho antes de decir eso, seguía aparentando estar en la cárcel para que no salieran a perseguirlo, para ganar tiempo como lo ganó. Así hubo dos o tres ejemplos que a mí me llevaron a ponerme, como diría un barranquillero. Me llevaron a ponerme escamoso en relación con Escobar, con las noticias de Escobar. Por eso, fueron tantas las noticias falsas o manipuladas o tergiversadas que circularon. Manipuladas por él mismo, montaje hecho por él mismo, que a partir de ese día, yo insistía, imagínese cuando me dice usted al aire, usted con su primicia, muerte. ¿Seguro? Esto no será otro invento de Escobar para volarse para algún lado. Esa fue la verdad. Pero además, esa es la verdad de la parte episodica. Es decir, de la parte caso Escobar. Pero la verdad general en periodismo es que toda precaución es poca. Toda precaución es poca. A mí, la experiencia periodística de 27 años de director de RCN, pero además la que tuve en los medios impresos. Yo fui jefe de redacción, periódicos, en revistas. Esa experiencia me enseñó que en materia de periodismo, por grande, completa y variada que sea la confirmación que tú tienes, siempre queda la posibilidad de un error. Siempre. Y ocurrió a dos o tres veces. Sobre todo cuando una noticia es de ese tamaño. Muerto el enemigo público más grande de Colombia y probablemente del mundo entero. Entonces, yo insistiera por eso. Decir, ¿por qué no está en ninguna otra parte? Por eso yo solo tiene la noticia. Y esto, no será que Escobar volvió y se hizo un invento. Ahora, ¿qué fue lo que planeó? ¿Qué es la obra de teatro que Escobar está haciendo? Esa es la verdad. Cuando usted me dijo, estoy totalmente seguro, yo me quedé tranquilo. Porque uno sabe en quién puede confirmar. Mire, unos pocos días antes, una periodista nuestra de Cartagena, me llama a Bogotá, a la dirección de noticias y me dice, mataron a Kit Pambele. ¿Cómo? Yo decía, en una pelea en Turbaco, cuando estaba bebiendo trago y estaba desordenado. ¿Usted está segura? Y me dijo, vi el cadáver en este momento en la morgue del hospital. Dije, salga al aire. Cuando no fue cierto, le pedí la renuncia. No porque se hubiera equivocado, ojo con eso. Vuelvo y digo, ninguno está exento. Los casos de recontra reconfirmación que yo conocía, no. Porque mintió. Yo vi el cadáver, ¿no era cierto? Eso ya es distinto. Pero, cometer un error de confirmación, eso es lo más común en el periodismo. Eso es lo más común, a todos nos pasa. La única solución es estar lo más preparado posible y ni aún así. El otro día le voy a dar un nombre. Un periodista. Hay un periodista que es antioqueño, que vive en París. Andrés Candela, periodista y escritor. Que es profesor en París, un gran tipo. Y van a publicar un libro ahora de cuentos colombianos en la Feria del Libro de París. Libro en francés. Y querían un cuento mío. Me dijo Andrés, hablando, yo soy de Medellín. Yo conozco a la gente de RCN. Yo me acuerdo de la mañana en que Jorge Eusebio dio la primicia de la muerte de Escobar. Fue el último que me lo mencionó hace una semana. Pero los reporteros, que es lo más valioso. Los jóvenes lo saben y me lo dicen. Oiga, ¿cómo hizo Jorge Eusebio? Me preguntó un día aquí en la Universidad Tecnológica de Bolivia. Me preguntó. ¿Cómo hizo Jorge Eusebio Medellín para tener solo semejante noticia? Porque es que, bueno, hay que ver el tamaño de la cosa. Que uno tenga la primicia del nombramiento del secretario de Salud de Sonzón, de la muerte de Escobar. Y le contesté la verdad. Que además me sirvió para una lección de periodismo. La respuesta. Cuando uno es director, el primer requisito que hay de relación con sus compañeros es confiar en ellos. Si no confías en ellos, mejor diles que se vayan a otro lugar. Como yo confío en ellos, yo nunca les pregunto. ¿Quién te lo dijo? Siempre le pregunto. ¿Estás seguro? ¿Y sabe qué me dijo un estudiante? Sí. Me dijo, sí, yo me acuerdo que usted dijo al aire. Está seguro. Y le dije, ¿por qué? Usted pasó hace 23 años. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 50. Lo que pasa es que yo soy abogado y estoy estudiando periodismo. Pero yo me acuerdo que usted, lo que usted me dice, Jorge, me lo dijo él también a mí. Yo me acuerdo que usted decía, ¿estás seguro? Sí. Pero totalmente seguro. Dije, sí, pero yo nunca le pregunté, ni en público ni en privado, quién le dio la noticia. Él tiene sus fuentes. Son cosas regionales, como en este caso. ¿Cómo puedo yo intervenir para confiar o desconfiar de una fuente que no conozco? Porque Eusebio sabrá quién le cree, a quién no le... Es decir, me permitió hablar sobre relación reportero-fuente, que es otra cosa complicadísima, que es muy complicada. Pero, colegas profesionales, todavía lo recuerdan. Caballero Antonio José, poco antes de morir, estuvo aquí visitándome. Y se hizo muy amigo de mi grupo de amigos de Cartagena, que vienen todas las tardes aquí. Y nos reunimos aquí con él. Y esa tarde, alguien le dijo, Caballero, ¿cómo se llama? El periodista de Medellín que dio la noticia de la muerte, Escobar, que estamos tratando de acordarnos... El caballero le dijo, Jorge Eusebio, ¿eh, ese? ¿Te das cuenta qué ves eso? Es decir, eso es un hito histórico en materia periodística, sin duda. Sin duda. Ya todo el mundo sabe que, en la historia de Colombia, en la memoria de la historia de Colombia, el primero que dijo, acaban de asesinar a Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá. Está en todas partes, en todos los registros históricos. Era don, ¿cómo se llamaba? Moreno, Láziz Moreno. Láziz Moreno. Periodista cartagenero que trabajaba en la Radio Nacional de Colombia. Es decir, es el día en que la noticia es tan grande, que si es primicia, si es exclusiva de alguien, ese alguien se vuelve victoria. De manera que usted vaya preparando el busto en Medellín. No, maestro, no. Así es, Jorge, es que escuchar al maestro, o papá lindo, como le decíamos los periodistas, sobre todo las periodistas. Es todo un deleite. Y por eso, le recordamos estas lecciones de periodismo, que son clave, tanto para quienes hoy ejercen el periodismo, y para las nuevas generaciones que se forman. Lo que venía ocurriendo con Pablo Escobar era un desafío al periodismo. Fue una de las frases clave que acaban de escuchar del maestro Juan Gosaín. También, pues que Pablo empezó con desafiar a las autoridades y a la sociedad. Y no solo eso, sino que luego aprendió a desafiar a la prensa. Esa es otra de las afirmaciones que hace el maestro Gosaín. O esta otra, que el periodismo nunca olvide la manera como manipuló a la prensa el día que Pablo Escobar se fugó de la cárcel de Envigado. Ese y otros ejemplos, pues, me llevaron a ponerme escamoso, dijo Juan Gosaín. Además, agregó que en el periodismo, toda precaución es poca. Y escuchen esta otra. En materia de periodismo, por grande, completa y variada que sea la confirmación que se tiene de un hecho, siempre queda la posibilidad de un error. Sí, dice Juan Gosaín que fueron muchas las noticias falsas, tergiversadas, manipuladas por Pablo Escobar, que a él lo llevaron a tomar medidas. Y en este caso se estaba hablando del enemigo público número uno de Colombia y probablemente del mundo. Y mire lo que agrega, cometer un error de confirmación es muy común en el periodismo. A todos nos pasa. La única solución, dice él, es estar lo mejor preparados posible y ni aún así nos salvamos. Y también dijo que cuando uno es director de noticias, el primer requisito que hay de relación con sus compañeros es confiar en ellos, refiriéndose precisamente a los hechos de la noticia. Y esta última lección es sorprendente. Yo nunca le pregunto a un director, dice Juan Gosaín, o a un periodista, quién se lo dijo, quién le dijo la confirmación, pero sí le pregunto si está seguro. Mire que ahí hay muchas de las explicaciones, Jorge, que usted tiene al por qué Juan Gosaín preguntaba y preguntaba. Él no le dijo a usted quién le dijo, quién le dio la chiva, como decimos nosotros, sino si estaba seguro. Exactamente, exactamente. Ni más ni menos, Berenice, eso fue. Sino que, como lo hizo varias veces, usted está seguro, porque lo dice, tiene certeza de que sí le dieron de baja, cosas parecidas. Y bueno, yo creo que eso que acaban de escuchar responde a muchas de las inquietudes que teníamos sobre el tema. En 10 minutos fue una producción de Berenice García Duque Ricardo Gil Barrera Javier Mauricio Durán Vázquez Juan Felipe Velázquez Echavarría Y Jorge Eusebio Medina Correa Los invitamos a que sigan escuchando en 10 minutos para mantenerse informados. Saludos, abrazos especiales. Hasta luego. Chao, chao. En 10 minutos Las noticias del momento en 10 minutos Música 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 Gracias por ver el video.